Jun Mochizuki es una mangaka japonesa conocida principalmente por ser la autora del manga Pandora Hears, que es un manga influenciado hasta la médula por el libro Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, donde situaciones, escenarios y personajes rindieron homenaje a esta novela escrita por el autor británico en 1865. Es una autora al cual el dibujo no tiene ningún tipo de retoque en la computadora, cada personaje tiene su singularidad y su sello propio. La distinción victoriana que presenta esta historia no hace más que provocar que sea más atrayente y darle ese toque especial al manga. Los coloreados que realiza Jun Mochizuki son simplemente espectaculares. Y la evolución de la autora la podéis ver ahora mismo. Esta es una viñeta de su obra más reciente, Vanitas no Kart. Precioso, ¿verdad?